¿Cómo estás, Susana? ¡Buen día! Buen día, escuchándote y preparándonos para otra. ¿Cómo andamos? Buen día, querido, buen día. Bueno, un gusto, un gustazo saludarte. Muchísimas gracias, yo sé del nombre afecto tuyo y al mismo tiempo felicito, al revés, a la recíproca, como se dice, felicito tu entrega como periodista, pero sobre todo como hombre de bien, felicito tu entrega permanente en favor de defender los derechos que nos quedan. El derecho es una de las pautas más importantes que creo que en el Día de la Mujer debe celebrarse. poder todavía gozar de la posibilidad de ser respetada la mujer argentina, desde derechos que parecieran haber sido inclaudicables, hoy ya no se está seguro de nada. Pero vos sos un tipo de entrega y de entrega y de defensa permanente, así que te agradezco muchísimo este llamado, te agradezco el saludo por este día, que todavía sigue siendo importante para nosotros, pero hoy más que nunca, la mujer lo demuestra desde distintos detalles que son muy fuertes, como la decisión, la decisión de no parar, de llamar la atención y decir, aquí estamos, y estamos de esta manera, y que no vamos a permitir tal cosa. Hay una unidad hoy en la mujer argentina, venga de donde venga, trabaje de donde trabaje, que se sabe que estamos hermanadas, y eso es algo que no se veía en Argentina, o por lo menos no se sabía que podía ser de este modo. Agradezco a las luchas de tanta compañera, agradezco a la tenacidad de tanta mujer argentina, al servicio del derecho de la mujer, esté donde esté, sea donde sea. Así que aprovecho tu generosa llamada de felicitación para enviar a mis hermanas, que son todas, todas, y todas aunadas en una sola, la mujer argentina, con la capacidad que tiene de desarrollar talento, por un lado, y por el otro lado, la respetuosidad que está exigiendo mañana, tarde y noche de su persona. Así es. Bueno, Tana, a ver, hay que rescatar, y yo siempre lo digo, porque vos te plantaste y fuiste una pionera en épocas donde hablar de ciertos derechos de las mujeres, o hablar de ciertas cuestiones, eran... Más que imposibles. Pero, ¿qué te parece? Más que imposibles. Así fue. Y me acuerdo de ese programa que tenían en la televisión pública, ¿no? Con María Elena y... María Herminia. Con María Herminia, ¿y quién más lo hacía? Las tres. ¿Las tres? Las tres, queridos. Sí, sí, sí. Exactamente. Las tres... Que eso sí que fue pionero, porque ahí ustedes hablaban de temas que ni se tocaba. Sí, fue el primer programa, acordémonos, el primer programa democrático en la televisión argentina. Exactamente. Y que después, bueno, tuvimos que aprender que todavía no estábamos demasiado acostumbrados a que la mujer fuera respetada, y sobre todo fuera respetada no solo en sus creencias, sino en sus manifestaciones. Claro. Entonces éramos demasiado libres estas tres mujeres. Libre pensadoras. Libre pensadoras. Y entonces no era demasiado bienvenido en ciertos sectores de nuestro país que todavía no sabía acostumbrarse a la democracia. Sí. Pero de todas formas, nuestro respeto a todos aquellos que apoyaron ese programa, que como muy bien decís y te lo agradezco de todo corazón, fue este primer programa donde precisamente la mujer, y no el varón solamente, la mujer argentina desde la cultura aventaba a lo que podía ser todavía un país acostumbrado a ser sojuzgado permanentemente y no atendido. Entonces, bueno, nada, agradezco tu mención. Sí, cómo que no, hay que tenerlo presente siempre, digo. Y además, vos realmente sos una exponente que tenés autoridad para hablar de estos temas ahora, porque no solamente los venís batallando desde hace años, sino que en tus distintas facetas, porque también tu mundo es difícil y vos te tuviste que imponer en el mundo de la música, de la actuación, en la política, donde también has hecho tu experiencia. Y como intervención y como, sí señor, como legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, también tengo que decir que quizás por la capacidad que tengo de pedir disculpas, si me equivoco, eso ha valido para un respeto muy grande también, en buena parte de la sociedad que no estaba acostumbrada a que un artista, entre comillas, hiciera mención dentro de cuadros que parecían estar solamente reservados los varones. Así es. Pero agradezco siempre, siempre la concomitancia y la buena fe de esa gente que acompañó también mi posibilidad. Desde meterme en un mundo tan difícil para la mujer, como todavía, aunque parezca mentira, sigue siendo la historia del tango. Y es decir, tener la respetuosidad de países que desde el exterior defendieron mi, digamos, mi puesta en escena. Porque el tango fue recibido desde la cultura de la poesía, que es lo que le da más valor, mejor entrega. Y es decir, gracias a que Francia dijo, y su cultura en Francia, dijo, esto es una cosa que no esperábamos ver. Me acuerdo el director del Olimpia de París cuando decía, me parece que esta señora es un poco mistificadora, porque el tango se baila, no se canta. Y después cuando me escuchó, no sabía cómo pedirme disculpas. Y cómo pedir disculpas a la historia del tango también, dentro de la historia argentina. Creo que culturalmente yo desde ese pedazo he hecho mucho como para que la respetuosidad sea posible. Y lo fue, y lo fue y lo sigue siendo. Y además ahora la respetuosidad en casa, de gente que sabe esto que estás diciendo, y que siempre por la calle me encuentro, me lo dice, eso es muy bello. Sí, claro que sí. No me hace arrepentir de haber vuelto a Argentina. Y no. Pude haberme quedado con todos los laureles colgados en Europa y en otra parte del mundo, en la Escandinavia. Y sin embargo, siempre que pude elegir mi país. Totalmente. Y sabiendo y esperando que mi país se iba a recomponer, que se iba a levantar. Cuando esperamos, la esperanza se hizo, un poquito se hizo realidad. Ya aparecieron los burones para decir esto no es posible y tirarnos a la basura. ¿Y ahora cómo lo estás viviendo? Y lo vivo con, sería falso de mi parte decir con gran preocupación. Porque hay cosas que sin que se digan, se están previniendo todos los días respecto a lo que ataca este Estado actual. Ataca el valor y la respetuosidad que merece el ciudadano con el apoyo. Yo ya me estaba acostumbrando que crees que te diga la posibilidad de que el Estado se hiciera cargo, entre otras cosas y fundamentalmente, de la educación en el país. Y es lo primero que ha dejado de lado. Es lo primero que patea. Entonces, desde ahí solamente te estoy diciendo lo que me pasa. Día y noche, no olvidar, además que yo soy una mujer que trabaja por los derechos de los intérpretes musicales. Sí, sí, claro. Y que trabajo no solamente acá, desde ADI, la Asociación Argentina de Intérpretes, sino trabajo internacionalmente. Ahora, la semana que viene, ya me estoy yendo a España todavía como para también alentar la fuerza para seguir defendiendo esos derechos que debieran ser efectivamente inalienables. Sí, sí, y la pérdida en estos últimos años de todo eso que había ilusionado, como vos mismo decías, ¿no? Se han perdido y se están perdiendo escandalosamente muchos derechos adquiridos en los últimos tiempos, ¿no? A nivel social sobre todo. Exactamente. Exactamente. Quiero aprovechar de vos y de tu espacio, que sé que están escuchados, para mandar todo mi respeto y mi solidaridad en el Día de la Mujer a Cristina Fernández. Esa es una mujer que tiene, además de la inteligencia que Dios le ha dado y que ella ha aprovechado en favor de los otros, no de sí misma. Yo me emociono a hablar de Cristina. Cristina es un personaje que cuando la sociedad argentina se dé cuenta y sepa destacar exactamente, se va a dar cuenta de qué manera a veces perdemos la paciencia mal de los argentinos. Entonces, todo mi respeto hacia su persona y a su manera de callar tanta cosa como para no defraudar a ninguno de los que supimos esperar de ella y tenemos la satisfacción de haber esperado cambios fundamentales que necesitaba el país y que los tuvo. El país tiene mucho odio recogido a destiempo, como digo yo, y hasta que no salga de ese odio no se va a poder delimitar ciertas cosas que nos haría falta. Así es. Entonces, por el tiempo que yo he participado, para la política, por el tiempo que yo he participado de poder ir a defender en la Embajada Argentina, en Francia, los derechos culturales de nuestro país, le agradezco muchísimo a Cristina una vez más, desde tu espacio, y le deseo las mejores causas, porque se las merece. Gracias.